luego de que el asambleísta Aguiñaga haya señalado que su bancada votaría en contra. Tenemos una nueva intervención. Se trata del legislador Fausto Terán. Escuchando algunas observaciones de los colegas asambleístas y la última de la colega asambleísta Marcela Aguiñaga que dice están mintiendo. ¿Quién está mintiendo primero, asambleísta? Los que ahora dicen que están respaldando a los empresarios, a los trabajadores. Los que dicen que nunca han metido la mano al pueblo ecuatoriano. Y cuando con hechos, porque el pueblo no olvida, con hechos. En el 2016 lo hicieron ustedes. Cuando dicen que están con los emprendedores, con los empresarios. Cuando ustedes en todos estos años han dicho que los empresarios son ladrones, que no pueden tener la voluntad del gobierno. Ustedes lo han dicho. Entonces, ¿quién le está mintiendo, asambleísta? Cuando se dice que estos actos de corrupción, solamente para poner alguna motivación para no votar por este ley. Si hay actos de corrupción, asambleísta Homero Castañer y también asambleísta Aguiñaga que usted me lo mencionó, tienen que ser investigados las instituciones correspondientes. Tienen que ir a la cárcel esos miserables, porque no hay otra palabra. Que roben en esta situación, en estas épocas, en esta crisis, estén robando al pueblo ecuatoriano. Hay que, tienen que ir a la cárcel y nosotros seremos los primeros a enviarles, señores asambleístas. Pero no pongamos, no pongamos solamente estos casos para decir que no vamos a votar por esta ley. Que estamos defendiendo a los trabajadores. Y yo les digo entonces, cuando no se tienen los recursos, ¿de dónde vamos a combatir la pandemia sanitaria? Cuando no hay los recursos para dar a los emprendedores, ¿de dónde vamos a hacerlo? Cuando el gobierno dice, hay que ayudarnos mutuamente, estar en conjunto, unidos todos. Señores asambleístas, lo único que digo es, dejemos de discursos politiqueros y hablemos lo que habla y como dice el pueblo. Démoslos, deseamos solidarios en este momento. Pero a veces solamente estamos cogiendo estos discursos que para justificar que no vamos a votar. ¿O acaso nos estamos diciendo que en las otras leyes también hemos votado? Cuando se ha propuesto cosas en beneficio de la ciudadanía, hemos votado, siempre ha habido justificativos. Justificativos y más justificativos para decir que no votan porque están con el pueblo. Aquí no queremos salvadores. Aquí lo que queremos es asambleístas que venen por los intereses del pueblo. Eso es lo que tenemos que ver. Y ahora esta ley, una ley que estamos contribuyendo todos. Una ley que primero el Ejecutivo mandó desde 500 dólares. Le han subido ahora a 2.500, pero tampoco. Creen que tampoco, no vale nada. Cuando se les pide ayuda a las empresas y se les puso como un tope, como desde, o mejor dicho, desde un millón de dólares, y ahora está de dos millones y medio, tampoco vale. Es decir, se acoge recomendaciones de los asambleístas para que vayan esta ley. Pero, no importa, acojan o no acojan, igual vamos a votar en contra, es lo que dicen. Así es que, señores asambleístas, hay que tener, hay que tener un solo discurso y decirle al pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto?, con sus actitudes, cómo están haciendo el beneficio de este país. Cuando vengan más muertes y no tengamos fondos para cubrir, para dar al sector de la salud, ahí me dirán que efectivamente el gobierno no más tiene la culpa. El gobierno y otros gobiernos que no han tenido la sensatez de tener un fondo para poder cubrir estos riesgos. Así es que creo que es hora de no dar discursos y ver y votar por una ley. Sí, señor presidente, voy al tema de la ley, efectivamente, y me gustaría, me gustaría que el presidente de la comisión lo pueda analizar también. Hay cosas de forma y de fondo, de forma sobre una tabla que está estipulada que comienza de dos mil quinientos hasta tres mil quinientos, pero tiene que ir en forma secuencial, es decir, que al siguiente tiene que ir de tres mil quinientos uno en adelante y así sucesivamente. No está planteado eso, señor presidente. En el artículo siete, pensiones educativas, esta es una ley humanitaria, señor presidente de la comisión y colegas asambleístas, pero parece que estamos direccionando a un solo sector o solamente a un solo estamento de la población. Cuando vemos que el Ejecutivo mandó, y me pareció razonable que sea un 20% de descuento en las pensiones educativas, en lo que se refiere a educación media, pero ahora ponen bajo un estudio. ¿Estudio de qué? Lo que tenemos que dar es oxígeno a toda la ciudadanía. Todo el país está sumido en esto y todos estamos en este problema de la pandemia y la crisis sanitaria. Yo creo que es importante poner un 20%, tal como estaba en el texto original, en las instituciones superiores, ponen un 10% de un 20% del número de estudiantes regulares. Eso ya está establecido en la ley. ¿Para qué lo ponemos entonces? Y miren que hay que tomar como ejemplo la Universidad Católica. Acaba de poner un descuento del 50% a la matrícula y un 10% en todas las pensiones. A todos los estudiantes, a todos. No es que solamente una categoría y solamente por becas, sino a todos. Es decir, que si una universidad particular lo puede hacer, podrían hacerlo todas las universidades, señor presidente. Y creo que es importante aquí en este artículo 7 mismo, de que se refiere a pensiones educativas, se pone que el Ministerio de Educación en un plazo de 30 días establecerá un plan emergente. Un plan emergente. Si ya estamos 60 días de la pandemia, de que el Ministerio debería tener ya como obligación este plan, no me parece procedente que se ponga esto dándole 30 días para que pueda proceder a esto. En el artículo, voy a hacer referencia en artículos 9 y 10 de esta misma ley, que es el incremento de servicios básicos. Y se pone también a discreción de que se pueda analizar solamente para los sectores más vulnerables, uno y dos, y vuelvo y repito. Y todos los ciudadanos que estamos en las casas, en sus hogares, que están consumiendo más luz, más agua, más servicios de internet, no vamos a hacer también una consideración que se haga un promedio de los tres meses anteriores a la pandemia para que puedan ser cobrados. ¿No será justo también eso? Creo que es importante tener una relación con el artículo 9 como el artículo 10, que aquí sí se pone un 10% al consumo, porque en el artículo 9 solamente se habla de que no se incrementen tasas, tasas, tarifas, tarifas y tasas. Y en el artículo 10 no sé si se establece que sean a los valores por consumo de eso. En relación también con la razón de las deudas, fue enviado a la comisión tanto para el primer debate como para el segundo debate, mis observaciones. Pero parece, parece que no se han acogido ninguna de ellas y no sé si se analizaron. Se pone en esto en la reprogramación tanto de entidades financieras como no financieras y el 17 se establece como la reprogramación de cuotas de seguros. Pero ¿dónde está también la reprogramación cuando son por deudas judiciales? Es decir, con actas transaccionales, con sentencias ejecutoriadas, en coactivas y todo. ¿Dónde está? ¿Cómo le podemos dar también solución a esa gente que también ya tiene firmado un acuerdo de pagos y que lamentablemente no puede pagar, no puede cumplir con sus obligaciones? No por moroso, sino porque no tiene los recursos. Creo que es importante también incluirlo dentro de esta reprogramación también las deudas judiciales que se establece, señor presidente. Y relacionado también con una transitoria que ha sido y he escuchado a muchos asambleístas, la preocupación de la disposición general, perdón, de la décimo primera en el pago de deudas por tributarias firmes. Me parece, me parece que es excesivo el hecho de poner esta disposición. Creo que ya el servicio de rentas internas como competencia y facultativo tiene y puede hacerlo. No es necesario ponerlo más en esta ley para que ellos puedan ejercer su trabajo y su competencia. Con esas observaciones, una última, señor presidente, en derogatorias. Parece que la asambleísta hizo una alusión a esto. Con el artículo 135 y 136 sobre los sueldos vitalicios que tanto la ciudadanía tiene y está reclamando que por qué no se les quita estas pensiones vitalicias. ¿Por qué no ponemos también? Derogamos esos dos artículos y con eso terminamos pensiones vitalicias. Qué mal manejada ha sido. Yo creo que es importante que queremos recaudar fondos. Una, muy poco podría ser para muchos, pero es importante que demos señales a la ciudadanía que también estamos eliminando un pago que no tiene para qué ser. Muchísimas gracias señor presidente.